Buenas tardes, ¿qué tal? No sé si lo haré público, porque esto más que nada es para los más allegados, conocidos, amigos, porque conocieron muchos de ellos a la novela familiar de la que procedo, de la que provengo. Y creo que muchos de mis amigos, casi como un denominador, cuando conocían y charlaban por primera vez, o quienes ya tenían un vínculo, más allá de la amistad, la amistad con uno, no necesariamente con la familia. Pero cuando se entablaba algún diálogo con mi padre, decían, es un libro abierto. Y le pasó igual que a Astori, por ejemplo, me viene a la mente ahora, de personas que ya entran obviando algún año que otro, porque ya, por ejemplo, saben hablar, escribir, etcétera. Como fue el caso tanto de Astori como de mi padre. Pero además, obviamente, nació en el año 35, 29, 35 mi madre. En el año 29, así que imagínense que por los años, no sé, 50, 60 y 70, no había nada. Pero nada, nada. No había WhatsApp, no había Google, no había celular, no había nada, correo, nada. Lo único que quedaba era, se usaban, obviamente, el correo postal, el correo. Se usaba, bueno, el que podía. A veces se sabía que había una familia. Esto está bueno también para recordar un poco para quienes no lo han vivido o quienes han vivido la transición y hoy por hoy son personas veteranas que vivieron esa infancia también. Sabíamos de una familia que de repente, si era solidaria, a veces nos podría permitir que alguien nos llamara a ese teléfono. Entonces, había en la cuadra, a veces, algún teléfono de línea. Después no había otra forma de comunicación. La que quedaba era ir a la casa de alguien sabiendo dónde vivía. Obviamente que es otro paradigma. Esto define el paradigma. Y, bueno, entonces, otra de las opciones que había para poder crecer, de repente, desde el punto de vista intelectual, eran los libros famosos que hoy por hoy, bueno, esto no es casual. Yo creo que nada es casual y que todos los días me pasan cosas de este estilo que habría que tomarse el trabajo, pero es como el sueño. Tomarse el trabajo de apuntarlo. El sueño, si uno no lo apunta en el correr de los minutos, ni hablar en el correr de las horas, cada vez se va deformando más para poder ser mejor aceptado por la conciencia. Eso que soñado sí es vivido en el sueño. Porque el sueño no tiene límites. No hay fecha. No hay cronología. No hay lógica. Entonces, o sea, digo, por su cuenta, hizo que yo sepa, capaz que hay millones, ¿no? Pero que yo sepa fue la persona, primera persona, así, en su casa, sin tener nada más que libros, de hacer un diccionario de seis idiomas con las palabras más frecuentes de cada uno de esos idiomas. Estoy hablando hace unas cuantas décadas atrás. Y, por ejemplo, hace unos, capaz que un poco más de diez años atrás, supongo. Habría que sacar la cuenta, más o menos. No estoy llevando ni siquiera registro de eso. Es todo como un mecanismo de defensa, supongo. No me voy a extender en ese tema, pero son temas excelentes también desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico, ni hablar de cómo uno reprime determinadas cosas. Pero ahí edité, eso está en Agadu, así que con ese dato se puede saber. La canción número 60 de la serie, producidas por mi padre. Entre las cuales está el vals, que creo que antecede a esa murga tan conocida, que cuenta sobre los distintos barrios. No me acuerdo si eso es de Contrafarsa. Bueno, hace Contrafarsa, capaz que lo tiene hace unos veintipico, treinta años esa canción. Pero mi padre hace cuarenta años, no, un poco más, cuarenta y cinco, capaz. Bueno, hizo el primer vals, el vals de mi país, creo que se llama. Vals de mi país. Me suena que es así, donde se presentaron un pelirrojo, que no sé quién era. Un gurí, su amigo el pelirrojo, ese gurí ya adolescente, más bien, llamado Pablo y de apellido Estramín. Que fue hasta sus cincuenta y pico de años que falleció de un tumor cerebral. Uno de los cantantes más importantes que tuvo este país de música folclórica. Y ese pelirrojo y mi padre, bueno, cantaron en un concurso de, bueno, de la rural del Prado. Bueno, fue la primera vez que yo sepa que, no sé si mi padre, supongo que no. Pero Pablo Estramín sí, era la primera vez que cantaba en público. Y, bueno, yo registré la canción número sesenta, que es un tango, que está muy bueno. Pero, o sea, me contacté prácticamente con todos los cantantes y músicos en esos años. Hace unos diez años atrás, más o menos, supongo. Entre ellas, Malena Mujal, Tabaré Leiton. Bueno, soy amigo de los Agopián Padre e Hijo, ¿no? Pero mi padre no quiso quise editar ese tango. Cosa que, obviamente, me generó toda una incertidumbre de qué hacer con todo ese tema. Que, dicho sea de paso, al quinto año, este... No, a los cincuenta años, creo que... O sea, sé que hay un lapso de tiempo hoy por hoy, a partir del cual, este... O sea, lo registrado va perdiendo su... Podríamos decir, la potestad, ¿no? Pero, digo, entre lo que más hablaba mi padre, obviamente, y que, bueno, decía que uno, si lo apuntara... Y lo primero que nada, lo tiene que atender. O sea, si uno está atento, el sistema activador reticular nos avisa cosas que nosotros, de otra manera, no las percibiríamos. Que son, o sea, esos avisos, por ejemplo, de que si no nos despertamos a las ocho a dar ese examen... O sea, perdemos la carrera, por ejemplo. Imagínense, perdemos el vuelo a Europa o a la vuelta al mundo. Y el celular se apagó porque no tenía batería y nos despertamos igual. Sistema activador reticular. Pero porque estamos atentos a esa señal. Lo mismo sería que, bueno, que se hiciera... Esto es lo mismo que uno, si no hace entrenamiento, yo diría que... O sea, me sorprendí, obviamente, cuando entré en facultad, con 37 años a la nueva facultad, e hice la carrera en un buen nivel y con buena escolaridad y en tiempo y forma correctos. Y bueno, terminó siendo tan importante como la otra carrera. Lo mismo, después de años, haber ido a entrenar, como lo hice hace un par de años, no tanto, el año pasado creo que fue. Y lo voy a volver a hacer, sé cómo hacerlo y sabemos, podemos volver a hacerlo. Lo mismo hay que entrenar la mente. Y en este sentido. De eso que es justamente lo que cada vez más, obviamente, se va dejando de lado. O sea, ya no es solamente por el positivismo, etcétera, sino por todo. Todo va hacia lo concreto, material, palpable, medible, etcétera. Entonces, si el amor prácticamente deja de existir, para muchos se creen. Sin amor no vivimos, ¿no? Pero se creen, entonces vivimos en una mentira. Imagínense hablar de un sexto sentido. En los años de nuestra infancia, nuestra digo, porque mi hermano también vivió todo este periodo y con mis padres. Cada uno después lo vivió a su manera. Ese es el gran tema también, ¿no? Psicoanalíticamente puede explicarse dos padres opuestos siendo el mismo padre. Había una serie llamada, lo pasaba en televisión, blanco y negro, obviamente, que se llamaba Sexto Sentido. Creo que era más de Inshankilandia. Y mi padre, obviamente, que le prestaba mucha atención y todos, más o menos, le dábamos importancia. Algo que estaba ya en ese imaginario colectivo del grupo familiar, de la novela familiar. Pero, recién en el año 96, yo ahora sacaba cuentas, que ya llevaba unos cuantos años de doctor yo, yo, y bueno, y estaba bastante, o sea, el cordón umbilical estaba bastante ya cortado, pero se ve que algunos hilos, unos cuantos hilos de ese cordón quedaban. Había un vínculo, yo iba bastante, y me acuerdo que cuando publicó el libro, que se llama El mundo de los muertos, en el año 96. Pero uno lo busca y, justamente, las iniciales son, y Latina, O y B, lo explica por el lado de la religión hebrea. Yo siempre dije, ustedes lo habrán escuchado, a quienes lo vean o se lo manden, de que mi padre era convertido en judaísmo, o sea, que era judío. Digo, porque no es por ser judío, o por ser ni musulmán, ni nada, no soy árabe, sino por la sensibilidad que hoy, la postura que tengo, bueno, si tuviera diálogo hoy con mi padre, en vivo y en directo, no sé, a qué acuerdo llegaríamos, en cuanto a que siempre uno, en un enunciado, tiene preguntas, y esas preguntas, si estamos abiertos del diálogo, las respuestas de ese otro nos pueden dar argumentos para poder cambiar. Pero creo que, o sea, en todo caso, por lo pronto, en cierto momento, mi padre terminó siendo, o sea, siendo colorado militante en su juventud, y bueno, y pro colorado de toda su vida, yo anticolorado de toda su vida, terminó votando al frente, que yo sepa, por lo menos que me dijo una vez, o sea, que fue convencido, entre comillas, de que en ese periodo era lo mejor, y bueno, y después nos llevamos también el chasco de nuestra vida, ya lo expliqué miles de veces por qué, ¿no? Pero hay gente que, bueno, que no creo que vaya por los principios, sino es más parecido a lo que pasa con un cuadro de fútbol, y entonces ya no se ve lo otro. Lo otro es por fuera, es otra cosa de lo que yo soy. No está abierto a poder escuchar que, bueno, que todo lo prometido, o sea, puede que no se haya cumplido, ¿no? Así que en el año 96 se edita este libro, que, bueno, que yo, o sea, había muchos ahí para, en la casa, para después ser vendidos, entre comillas, pero mi padre los terminó dando. Yo me quedo acá, lo que encontré es uno solo, de todos esos, que está en un estado más o menos, cuando mi padre era, obviamente, un maniático, en el mejor de los sentidos para los libros, por lo pronto. Y cuando, no sé, me encontré con el libro, sinceramente, a mí, en lo personal, escuchando diariamente un suceso que no era un pache, sino con, no sé, llamémosle con nombre y apellido, no, el libro, para mi gusto, no estaba dando cuenta de prácticamente nada. Y ahora lo ojé, lo ojé, porque es un libro que, vuelvo a decir, este libro, este libro del año 96, podría haber sido escrito, si mi padre lo que hacía era, si lo que hubiera hecho era hablar en un grabador y que de eso alguien se lo fuera editando, un libro de estos lo escribía capaz que por una mañana y en la tarde el otro libro y así sucesivamente a lo largo de cada día de su vida. Entonces, imagínense que, bueno, que sería un libro gigante de hechos diarios. Y quienes me conocen, les he mostrado directamente que, o sea, y lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo siempre, capaz que tendría que, vuelvo a decir, a poner más atención para mostrar que yo ese día que me llama, yo me estaba acordando de esa persona. O sea, el sexto sentido, el tema, ahí estamos en donde está el límite entre lo que para muchos, porque al final, o sea, cuando te conviene lo consultás y si no es un chamán, es un payaso, o sea, ¿cuándo es científico? Porque, o sea, hablamos de el psíquico, yo soy psicólogo, soy psicoanalista, ¿y cuántos somos psíquicos? ¿No? Porque el psíquico nos saca del terreno de lo científico y entonces cualquiera puede ser psíquico mostrando un par de cosas y ya está, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, al final supongo que se puede catalogar de que Marcelo, aquí está Pache, creo que se llama el apellido, no me acuerdo bien, para el Uruguay y para gran parte de la región, puede ser una persona que realmente no está jugando con la gente, no es para currar que hace lo que hace, ¿no? Entonces digo, S en 3 millones y pico en Uruguay o S en los 7 billones, no sé cuántos somos, de habitantes en el mundo, 7 mil millones, ahora no me acuerdo cuántos somos en el mundo, o sea, digo, no puede haber, o sea, en cada país 10, 100, 500, 1 mil, 2 mil, 5 mil, ¿por qué es que no puede haber? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es tan rara? No, el tema es que somos raros y no le podemos dar importancia a eso, por eso estamos en un país que se supone que con la pandemia está todo el mundo con problemas y necesita un apoyo, y, o sea, yo atiendo hasta psicólogos, obviamente, yo atiendo como psicoanalista psicólogos, y bueno, que haya psicólogos y colegas que hace años que están trabajando y están subtrabajando, están subocupados, ¿qué es eso? ¿Cómo se explica? ¿Entienden? ¿Cómo se explica? No hay muchas explicaciones. Este país, o sea, van a la mutualista y si no, todo pasa a ser más importante. Gimnasio, no sé, equinoterapia, musicoterapia, yoga, todo pasa a ser más importante que el análisis personal, todo. O sea, muy pocas veces, o sea, los que estamos atendiendo vemos que, o sea, que de cada 10, que quieren empezar su análisis y dicen, sí, necesito y no sé qué, ni uno de esos 10, o sea, de cada 20, cada 30, capaz que uno sí. El resto, o sea, al dentista, sí, van corriendo. Entonces, es un círculo, vuelvo a decir, este tema, ¿no? Este tema de que si hay vida después de la muerte, o si uno tiene, bueno, hablaba ahí de cómo se dan estas cosas, entonces, donde también está el límite del concepto. cuándo es telepatía, cuándo es sexto sentido, cuándo es precognición, se dan cuenta científicamente, o sea, nos podemos agarrar de la precognición científicamente, de que, bueno, que hay un montón de cosas que están, cosas quiere decir, que las podríamos percibir, o sea, los sentidos lo reciben, pero nuestra historia personal, nuestra subjetividad, es la que define, qué terminamos de eso percibiendo. Por eso es que la mayor parte de lo que sentimos, entre comillas, no lo sentimos. Los sentidos lo sienten, pero nosotros no nos enteramos. En todos los sentidos, ¿no? O sea, esto en todos los sentidos. Si nos tocaron, si sentimos un olor, etcétera. Si vimos en el campo visual algo, no lo registramos. Si lo escuchamos, si no lo registramos. O sea, esa madre que está en una reunión, donde hay dos mil personas, todas hablando, porque es una fiesta, y estaban en un brindis charlando, mucho ruido, aunque no haya música, ¿no? Y esa madre sale corriendo para la pieza, allá en el fondo, y dice, ¿pero por qué le pasó a esta mujer? Y era que escuchaba a su bebé, y los mil, dos mil personas que estaban en la charla, no lo escucharon. Sistema activador reticular. Entonces, la noche que sabía que el otro día íbamos a estudiar los sueños, más allá de estudiarlos, también uno quedaba como atento, o sea, quedaba como despierto, entre comillas, esa faceta. Y esa noche, o sea, me acuerdo que escuché mis sueños, entre comillas, que bueno, que las noches anteriores no las había escuchado, no las había tenido presentes, ¿no? Pero digo, hoy tengo registro de algunos sucesos, que bueno, que me acuerdo como si fueran hoy, porque fueron muy impactantes, pero ¿de cuántos me he borrado de cada día que mi padre contó esos hechos? Por ejemplo, o sea, una noche en el cuarto de mis padres estaba la cama matrimonial, y de ahí dormía mi padre y mi madre, y nosotros en otro cuarto que había más al fondo, había un cuarto en el que estaba la cama de mi hermano, y la mía. Una noche mi padre se despierta sobresaltado, gritando el tren, el tren. Mi madre dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí no entendía nada, ninguno de los dos, y él dijo, algo pasó con un tren. A las horas en el informativo habían hablado de un descarreglamiento de un tren, no me acuerdo dónde fue, pero fue un accidente gravísimo. Un domingo que éramos gurises y íbamos a ir a misa, como íbamos prácticamente en un periodo todos los domingos, la iglesia estaba a dos cuadras, en su freategui, casi había una calle que era La Robla, no, ¿cómo era? No, La Robla no, no me acuerdo ahora el nombre. Esa iglesia es patrimonio histórico nacional, porque fue de las primeras iglesias de este país. Y casi amado nervo, a dos cuadras estaba nuestra casa, y cuando habíamos arrancado, dijo, vayan ustedes, vayan ustedes. Se encerró, apagó todas las luces, y un rato después, sintió a alguien en el jardín, hasta que al final, para tantear si había alguien, porque pensaba que ya nos habíamos ido todos, golpeó, y mi padre salió, por lo que me acuerdo, pero ya salió con un arma. Mi padre tenía un revólver, en un periodo de su vida, prendió la luz, que le enfocaba justamente, el foco estaba, era un farolito, con una luz bombita de antes, pero le daba casi en la cara, y le dijo que quería tomar, le estaba pidiendo un vaso de agua, el agua no se le nega nada, entonces sí, cómo no, cerró la puerta, creo que tenía la cadena, la puerta, cosa de que si el loco, tenía que romper la cadena, pero está, ya lo había visto armado, y le trajo el vaso, con una mano, y con la otra, lo apuntaba, y ahí se fue el loco, este, después, eso fue, no sé en qué año, en el año 70 y pico, creo que fue 71, creo que hizo 40 años, se iba a hacer un espectáculo, muy importante, de festejos, de no sé qué, de la fuerza aérea, en el que iba a haber, varios helicópteros, y aviones, avionetas, y no sé qué, en Kibón, y ya nos habíamos bañado, cambiado, íbamos hacia la parada, que quedaba en la gracia, de la esquina, Valentín Gómez, y una de esas cosas, que nunca le podés, uno le podía entender, éramos gurises, o sea, que no, a un gurí, con toda la ilusión, y los cuatro, estábamos re contentos, de que íbamos a ir a ese, acontecimiento, evento, espectáculo, dijo, no podemos ir, no podemos ir, nunca entendíamos, ni por qué, en la, en informativo, narraron, de bueno, de un accidente, que hirió, o sea, cayó un helicóptero, arriba de la gente, y decenas, de heridos, y muertos, en guiones, espectáculo, creo que hubieron, no me acuerdo, cuántos muertos, a ver, ese es otro, no, bueno, una noche, soñó que mi padre, que su padre, nuestro abuelo, este, creo que soñó, que fallecía, o que estaba mal, eso no, no me acuerdo, como lo contó, en el libro, lo dice, muy resumido, también, que ese domingo, que todos los domingos, pasaba con nosotros, con mi madre, y mi hermano y yo, en familia, pero ese domingo, sintió que tenía que ir, para la casa de, atravesar el prado, a Pedro I, cerca de, allá, María, lo que era, Laguna Merín, María Orticochea, y pasó ese domingo, y además, llevó, se contactó con la, hija de un amigo, que era doctora, y le pidió, que vaya a examinar, a, su padre, nuestro abuelo, y lo encontró, perfecto, se fue la doctora, y horas después, mi abuelo, se sintió mal, y cuando, o sea, mi padre reaccionó, falleció en sus brazos, no le dio tiempo a nada, este, eso fue en el año, creo que 74, este, en el libro cuenta, que en una, bueno, ese fue otro, sexto sentido, no, porque, es una, socia, que, hoy tenía, que contactar, porque me había dicho, el viernes, pasado, pero como venía, el día de la madre, se quedó con la madre, porque había fallecido, su abuela, bueno, este, y hoy tenía que haberme comunicado, y no, no lo había hecho yo todavía, este, y mi padre cuenta en el libro, que se quedó dormido, había apretado el botón, para borrar una parte, pero ahí se quedó dormido, y, se despertó sobresaltado, en un momento, justo ahí, apagó el, o sea, hizo saltar, la tecla del borrado, para que no siguiera borrando, y ahí, cuando lo aprieta, para reproducir, justo ahí, empezaba una, parte de una grabación, que para él, era muy importante, este, o sea, que lo despertó, el sexto sentido, una noche, soñó, de que, iba a una fiesta, en la escuela, que hacía aniversario, de la escuela, y, al año siguiente, se entera, que se estaba organizando, este, una fiesta, en esa escuela, o sea, que fue un año, antes que, lo soñó, después, este, esto era todos los días, pero, son los que me acordé ahora, para que valía la pena, capaz que, más que nada, hacer hincapié, ¿no? cuenta que, unos días, después de fallecer, una de las tías, yo me suena, que, claro, era la hermana, de Matilde, que, eran, nietas, creo que, Manuela, Otero, que era, nieta, de Julio, Herrera, y Reisic, después lo encontré, eso en Google, que, porque aparece ahí, la, el árbol genealógico, de, de Julio, y Reisic, y mi padre, siempre dijo, de nuestro parentesco, con él, y con, Gabriel Otero, el de la calle, que está en Carrasco, ¿no? este, pero esta tía, eh, falleció, falleció, eh, y unos días después, él soñó, que le decía, ella le decía, Titito, si podés andar, a pagar el recibo, de Ute, y él, o sea, cuando se despertó, se acordó de eso, y, y le hizo ir, pensando, por qué le había soñado en eso, a la casa, de la tía, esto yo no me acordaba, lo vi ahora en el libro, y dice que encontró, la casa totalmente vacía, y había solamente, un papel, que era del recibo, que decía, 27, él había soñado, que el 27, había que pagarlo, y bueno, y fue a pagarlo, ¿no? o sea, y bueno, y ahora, hoy, en el informativo, contaban como este hombre, artista Pache, bueno, predijo en el año 19, que, se iba a, a poder, esclarecer, un, homicidio, de una, muchacha argentina, acá en Uruguay, este, bueno, esto son, alguno de los, las cosas, que me vinieron ahora, a la mente, para poder, recordar, que, esto también existe, ¿no? Bueno, lo dejo por acá, y bueno, después, cualquier cosa, se puede retomar el tema, un saludo. un saludo.